Estaremos reunidos, disfrutando nuestros sabores, con los del oriente, con los del valle, con los de las alturas, contigo que sabes de lo bueno y que nuestra unión se resume en nuestra comida. Disfrutemos de Bolivia y sus sabores en el encuentro gastronómico más grande de Bolivia, Tambo 2015. Este 16, 17 y 18 de octubre en el campo ferial Chuquiago Marca. Unidos por nuestros sabores.